En su boda con don Juan Carlos, los, en aquel momento, reyes de España. Fue diseñado por el modisto franco-heleno Jean de Sesse. Era de lamé recubierto de tulle con un encaje antiguo, conocido como encaje duquesa, e iba adornado con encaje de bolillos. Pero nunca olvidarían la mañana en la que, mientras desayunaban churros, veían por televisión la boda de Lady Diana de Gales, Lady Di, con Carlos de Inglaterra. El enlace que todos catalogaron como la boda del siglo. Aquel vestido recibió muchas críticas. Buenas y malas. Era de tafetán en seda natural color marfil, con un encaje antiguo bordado de perlas y madreperlas. Completaban el conjunto una amplia falda a juego y unas enormes mangas de tul y seda abordadas con madreperlas. En la prensa que cada semana podía encontrarse en los kioscos, aparecían todos aquellos vestidos que luego ellas, en el taller, se aplicaban en realizar. Más de una novia que había acudido allí tenía alguna idea preconcebida de algún modelo visto en las revistas. Aquellas muchachas esperaban ser, en su gran día, la novia más bella del mundo. «Bárbara, Bárbara», era la voz de Candela, una de las costureras, la que se oía. «Un momento», dijo una voz con un dulce acento extranjero. Al oír aquello, Candela se dirigió hacia las señoras que miraban con curiosidad todo lo que en la zona de tienda se exponía. «Bárbara Pickers las atenderá enseguida», les indicó con una sonrisa. «Si quieren, pueden esperar sentadas en aquella mesa. Allí encontrarán los catálogos y cuadernos donde ponemos a su disposición todas las telas que usamos para confeccionar nuestras creaciones. ¿Les apetece un café mientras esperan?». Las clientas, una madre y sus dos hijas, encantadas con la amabilidad de Candela, asintieron. Mientras miraban con verdadera adoración los catálogos, Candela marchó en su busca. Aquella tienda de vestidos de novia, con taller en la parte de atrás, se llamaba Bárbara Pickers. Ese era exactamente el nombre de su dueña, una preciosa rubia norteamericana, de acento dulce y que tenía unos ojos verdes maravillosos y expresivos. Desde hacía veinticinco años, la mujer residía felizmente en España, concretamente en Madrid. Conoció a Juan Silva, su marido, un informático, en un viaje que éste hizo a San Diego por motivos de trabajo, una noche en que coincidieron en un grupo de amigos. Sus miradas se cruzaron y a partir de ese momento no las habían vuelto a separar. Durante cinco años, ambos...